Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Quiero esta vez dar lectura al comunicado de la conferencia episcopal. Sobre la beatificación de cuatro de nuestros mártires. Ya fue publicado el viernes pasado, pero de todos modos quiero leerlo ante los medios. En nombre de la conferencia episcopal. Dice así, primero. Primero, los obispos del Salvador, con inmensa alegría, damos a conocer a todos. A los sacerdotes, religiosas, religiosos, fieles laicos y al pueblo en general. Que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha concedido que la celebración de la beatificación de los venerables siervos de Dios. El Padre Rutilio Grande García, sus dos compañeros de martirio y el Padre Cosme Espesoto, tenga lugar el sábado 22 de enero de 2022 en San Salvador. El Papa Francisco, además, ha nombrado su delegado especial al eminentísimo señor Cardenal Gregorio Rosa Chávez, para que en su representación presida esa solemne celebración. Segundo, damos gracias a Dios y al Papa Francisco, por ese inmenso don, la elevación a los altares de estos cuatro mártires de nuestro país, Rutilio, Nelson, Manuel y Cosme. Invitamos a todos a prepararnos de la mejor manera, para vivir con fruto ese gran acontecimiento. Dios bendiga a todos por intercesión de María Santísima y nuestros mártires, dado en la sede de la Conferencia Episcopal del Salvador, San Salvador, 27 de agosto de 2021. Gracias por ver el video.